Preguntas con alternativas, chicharras y pantallas gigantes son algunos de los elementos que se hicieron presentes en el cuarto concurso comunal de ortografía científica. Todo esto organizado por el área extraescolar del Departamento de Administración de Educación Municipal de Talcahuano, efectuado en la Universidad Andrés Bello. Como todos los años, y al cuarto año consecutivo, hemos terminado con el trabajo del concurso de ortografía. Vimos participación de muchas escuelas, la etapa final y mis felicitaciones para los estudiantes que ganaron porque es bastante complicado esto de la ortografía, sobre todo en esta fecha en que todo está resumido, redactando en forma lo más simple a través de los mensajes textos, etc. Entonces esta es una etapa para que los estudiantes retomen nuevamente la ortografía y puedan escribir correctamente. Yo creo que esta actividad que hoy día tuvimos nos demuestra que tenemos que preocuparnos por la cultura y si lo hacemos a través de la ciencia, de conocer a todos los acontecimientos que están ocurriendo en nuestra sociedad hoy día y en la historia, no nos hace más que ponernos a preocuparnos de lo importante que es la gramática española. Al más puro estilo de programas de televisión, los alumnos seleccionados en una etapa previa participaron de esta nube de dos iniciativa, cuyo objetivo era actualizar los conocimientos ortográficos de los estudiantes contextualizados en un tema científico. Todos ellos luchaban por quedarse con el Gran Premio de la Jornada, un paseo en avioneta para dos personas por el Gran Concepción cortesía del Club Aéreo Concepción. Esto fue natural, o sea, en un momento determinado la señora Erika me contactó para saber qué posibilidades habría de otorgar un premio consistente en vuelo. En ese entonces yo era el presidente del Club Aéreo Concepción y le dije, ni un problema, cuento con mi participación y de alguna forma lo vamos a arreglar. Y aquí estamos, cuarto año consecutivo. Cabe señalar que la modalidad de la competencia fue de tres participantes quienes debían resolver las respuestas lo más rápido posible y sin equivocarse, ya que esto costaba un punto en contra. Si me pudieras contar un poco qué se siente haber merecido este premio y también participar acá. Antes yo había concursado en este concurso, pero había apoyado a mi compañera, entonces ella ganó. Se siente súper bien haber ganado y aprender más sobre el concurso y las cosas, palabras científicas. Encuentro que entretenía y también ayuda a los estudiantes que se, ¿cómo se dice esto? Que se motiven a aprender cómo a la ortografía y todo eso. Finalizada la competencia, se procedió a la entrega de premios y estímulos, siendo sin duda lo más atrayente el sobrevuelo por el Gran Concepción. ¡Gracias!